Muy buenos días a todos, a usted Rosmery, escritora invitada y ejecutora de esta presentación, supervisora de la zona Fulvia Mujica, estimados compañeros docentes. Es un honor para mí presentarles a la escritora panameña Rosmery Tapia, quien con mucho entusiasmo aceptó apenas yo le propuse esta reunión con todos ustedes. Muchas gracias Rosmery, muchas gracias a todos por su participación. Seguidamente Rosmery tengo una pequeña oración para dar inicio. Le damos gracias a Dios por esta reunión y le pedimos a él sabiduría para todo, que como docentes comprendamos que hemos elegido una profesión muy hermosa, donde nos comprometemos a aportar a la educación lo mejor de nosotros, para el logro de una formación integral de nuestros estudiantes. Gracias Señor por el don de la vida y te pedimos a ti siempre salud para el mundo entero. Amén. 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 Rosmery, bueno voy a leer rapidito el objetivo primordial de esta reunión, que es compartir con usted las experiencias como escritora y para aportarnos a nosotros los docentes estrategias para la creación del círculo de lectura en nuestros centros escolares. Quiero también leer la biografía de Rosmery. Rosmery nació en Panamá el 6 de diciembre de 1947. Incursionó en la literatura panameña con su novela Caminos y Encuentros. Mención de honor del concurso Ricardo Miró en el año 2000. A partir de allí inicia una intensa obra narrativa en donde la denuncia social es una de sus principales motivaciones. Sensible y sincera logra comunicarse con sus lectores. Han sido traducidos al inglés las siguientes novelas. Roberto por el buen camino. Mujeres en fuga. Los misterios del olvido. Veinte años después. El arco iris sobre el pantano. El murmullo de la sombra. Un grito desde el silencio. El oscuro abismo del bullying. Por su gestión y desarrollo en las letras se le otorgó el galardón Estrella de Oro. Premio a la cultura estrella de Azuero en el año 2007. Designada por el círculo cultural Anita Villalás como la escritora del año 2009. En el año 2014 la universidad americana le asignó el nombre de la escritora Rosemary Tapia Rodríguez a sus bibliotecas. En el año 2014 la doctora de filosofía Sara Escobar Werszynski incluyó el análisis de dos de sus obras Roberto por el buen camino y Mujeres en fuga en su tesis doctoral. El 16 de junio de 2016 la Asociación de Empresarias y Profesionales de Panamá rinde homenaje a mujeres que dejan huellas y designa a Rosemary Tapia Mujer Destacada. En el año 2017 se le otorgó el premio honor al mérito Don Manuel García Castillo. Categoría Talento 2017. En el año 2018 la academia bilingüe Rosemary Tapia le asignó el nombre de la escritora a su plantel. La Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología confiere a Rosemary Tapia la presea Cecilia Rojas de Nieto por llevar en alto la virtud de ser mujer ejemplo para la sociedad. Fundadora del grupo literario Letras de fuego ideó el programa sociocultural siembra de lectores para promover los círculos de lectura a nivel nacional. Aplausos para Rosemary Tapia Mujer Destacada. Muchas gracias. Yo quiero hablarles del programa sociocultural siembra de lectores tiene 15 años en esos 15 años he formado 376 círculos de lectura entre escuelas universidades familias y amigos. Yo formo el círculo de lectura ellos siguen ustedes se preguntarán la maestra Yadira ya tiene círculo de lectura y muchos de ustedes. Voy a darles una idea. Rosemary Ángela. Ángela, sí. Ángela, mira, voy a darles una idea. El círculo de lectura se forma, yo pienso que en el colegio, en la clase de español y debe ser con los alumnos de un solo salón, aunque sea chico. ¿Por qué? Porque eso es más fácil convocarlo. Cuando ustedes se van a reunir, se reúnen en forma de círculo. El solo hecho de reunirse en forma de círculo hace que ellos estructuren que está la dependencia a un círculo de lectura que tienen responsabilidades. Entonces, leer el libro asignado. Puede ser que el profesor escoja el libro o parte de la coordinación con los chicos. Se va a nombrar un coordinador. Yo sugiero que sea un estudiante responsable porque él va a tener que recordar. Estás leyendo, la reunión es a fin de mes, estás preparado. Entonces, todo esto va a contribuir a que vayan, ¿cómo te digo? Formando el hábito. Tienen que tener una determinada conducta que le establece el profesor. Y yo les sugiero que involucren a los padres de familia. Cuando involucran a los padres de familia y la familia se reúne para leer, también la familia se va a reunir para comunicar sus problemas, sus alegrías, sus tristezas. Y va a ser una familia mucho más unida. Entonces, de esa manera, la lectura puede ser la lectura asignada en el colegio para que ellos no tengan que hacer un gasto extra. Si asignaron este libro, pongan de ese libro, hagan la reunión del círculo de lectura primero y posteriormente el profesor pone el examen. Cuando es de esa manera, los niños van todos conociendo la obra, la opinión de todos los demás y sacan las mejores calificaciones. De esa manera, se convierten en fanáticos de la lectura. A ellos les encanta esa materia porque dice, gracias a eso, subo mi nota en español. Y ustedes saben, ahora yo les voy a colocar un video. Les quiero hablar sobre la importancia de la lectura. Cuando tenemos el hábito de la lectura, adquirimos capacidades sorprendentes, tales como la comprensión lectora, la reflexión, la concentración y el desarrollo del pensamiento crítico. La lectura nos enseña a comprender la vida. La lectura aumenta el vocabulario, mejora la redacción y la ortografía. Todas esas destrezas nos permiten expresar nuestro pensamiento de manera verbal y escrita, clara y contundentemente. La lectura también nos ayuda a entender la vida. La lectura es herramienta de capacitación que nos permite aprender por toda la vida, porque el aprendizaje debe ser una actividad permanente y constante. En esta época de cambios vertiginosos, en las cuales los conocimientos pierden vigencia con rapidez, es fundamental tener el hábito lector, que nos garantice tener información actualizada, para que esto desarrolle nuestras competencias en el campo laboral y académico. La lectura amplía los horizontes de las personas, permitiéndoles ponerse en contacto con lugares, personas, experiencias y costumbres lejanas, ampliando nuestro bajacaje cultural. La lectura es terapia ocupacional, porque nos entretiene, aleja nuestros pensamientos de la preocupación, minimiza el estrés. Si usted logra concentrarse en la lectura, no habrá espacio para la depresión ni la ansiedad. Nos libra de la soledad también la lectura, y del consumismo que tanto nos aflige. La lectura nos hace soñar con tiempos mejores, nos motiva a emprender nuevos retos, nos inspira a ser mejores personas, nos acercan nuestros amigos y familiares cuando conversamos sobre un buen libro. La lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales. La lectura facilita la recreación de la fantasía y el desarrollo de la creatividad. El lector, durante la lectura, recrea lo que el escritor ha creado para él. ¿Cuántas veces no hemos cambiado en nuestra mente un final de una novela? La lectura favorece el desarrollo de las virtudes morales, siempre que los libros se seleccionen adecuadamente. La lectura promueve modelos para admirar y imitar, mientras que los modelos vivientes pasan. Los protagonistas de los libros permanecen. La lectura potencia la formación estética y educa la sensibilidad, estimulando las buenas emociones artísticas y los buenos sentimientos. La lectura nos enriquece, nos transforma, nos hace disfrutar y también sufrir. ¿Cuántas veces no hemos llorado al leer una novela? Pero ese sentimiento nos hace empático con las personas que sufren y contribuye a nuestra superación. Un estudiante de una universidad técnica me dijo, escritora, ¿para qué leer? ¿Para qué? Y yo le dije, yo voy a hacer un video especialmente para ti y para tus compañeros. Es mucho más largo, yo lo adapté para ustedes, porque yo les voy a mandar a la profesora Ángela el video este. Bueno, en el conversatorio va a estar. Yo le voy a mandar el enlace para que ustedes vean su participación y toda esta parte y que ella lo comparta con los padres de familia. Porque a veces un padre de familia le dice, ¿para qué yo voy a gastar 8 dólares, 10 dólares en un libro? Si eso no sirve para nada. Cuando usted le manda este video, se da cuenta para qué sirve la lectura. Entonces, esto es bien importante. Otra cosa que les quería sugerir, en el salón, cuando ustedes nombran el coordinador, cada dos meses irlo cambiando, porque así también motivamos ese empoderamiento como líderes a los estudiantes. Y a quién van a asignar al que tuvo mejor desempeño en los dos meses de lectura. De esa manera, ellos tratan de superarse para ser el coordinador del grupo, que tiene responsabilidades como estar pendiente, que lean, llamar, llamar a convocar a las reuniones. Ellos pueden hacer en las lecturas dramatizaciones, pueden hacer lecturas en pareja, pueden hacer muchas actividades, incluso pueden hacer un grupo en WhatsApp o en redes sociales para que sea más fácil avisarles. Y de esa manera, ellos quedan compenetrados. Entonces, ahí también le estamos dando administración, porque le estamos dando la administración de una actividad. El maestro tiene que delegar, el maestro tiene demasiadas responsabilidades para ponerse una más. Ustedes lo van a guiar al principio, pero después lo dejan. Yo los 376 círculos que he formado, los guié en la primera reunión, les di una conferencia y ellos siguieron. Porque ustedes saben que ustedes no se pueden poner más peso sobre sus hombros. Entonces, de esa manera, ustedes van a ver que en un lapso de tiempo ellos mejoran la ortografía, la gramática, la sintaxis, la expresión verbal y escrita, y entonces los padres van a estar muy contentos del desempeño de sus hijos. Ahora yo quiero abrir el compás para que ustedes me pregunten, para que me hagan todas, para mí todas las preguntas son importantes. Y yo siempre les voy a contestar con mucho cariño y con mucho respeto. Así que hagan la pregunta a ustedes. En estos tiempos, interesante las palabras subidas en estos tiempos, de la tecnología que tenemos en el celular. Bueno, considero que se podría ser hasta más fácil compartir X, Y lectura. Por ejemplo, ¿qué tipo de lectura nos recomienda a usted? En este caso, de acuerdo al nivel de estudiante que tenemos, que es escuela primaria. Y ya no tendríamos que levantar, volvemos que mucha lectura aparece en los libros, qué sé yo, pero aunque los libros a veces aparecen extractos solamente en los internet. Bueno, eso yo pienso que el niño, aunque sea de primaria, después de tercer grado puede leer. Si es antes de tercer grado, pónganle un fragmento. Los niños míos leen desde tercer grado, travesías mágicas y niña bella. Inclusive, vida de compromiso, que es la vida de una educadora. Yo les voy a hablar ahora de esa novela, que está recomendada desde cuarto grado hasta la universidad, y sobre todo para los educadores. El niño tiene que acostumbrarse, así como gasta, en tarjeta de celular para chatear. Hace calor, va a llover, se fue la luz, se me está acabando la data. Yo he oído las conversaciones de lo más inverosímil, y ahí se están gastando 30 dólares al mes. Entonces, ¿vas a salir? ¿Cuándo vas? No sé. Es una cosa, yo oí una conversación una vez y yo casi caigo de espalda. Entonces, tienen que saber que también pueden invertir en un libro, que es todo el trimestre, porque es la lectura que le mandan en el colegio, en la escuela. Por eso yo le digo la lectura de la escuela, porque si no se acostumbran a fragmentos o a copiar del internet. ¿Y eso para qué? Eso no tiene un sentido, no tiene un conflicto, no tiene un inicio, un final, y al final no les gusta la lectura. Ya si usted le pone una lectura, que ellos se identifiquen con esa lectura, que ellos la cuenten en la casa. Miren la lectura para los más grandecitos de Roberto por el buen camino. Muchos padres la leyeron porque vieron al hijo que no soltaba el libro. Entonces, el padre dice, yo quiero saber por qué mi hijo que se va para la calle, se queda un sábado leyendo un libro. Entonces, ahí está. que ellos sepan que todo en la vida tiene una inversión. ¿Estamos en tiempos difíciles? Bueno, inclusive el colegio puede comprar 10 libros e irlo pasando, que lo cuiden muy bien de estudiante a estudiante, porque tienen 3 meses para leerlo. Y ese círculo de lectura puede ser por esos 3 meses. Yo sé por qué yo he sido en el colegio San José de Bernardino, en un área roja de arraigar de escasos recursos. Y ustedes no se imaginan cómo ha cambiado la vida de esos niños. De estudiantes, medianos, ahora son sobresalientes. Yo tengo todos los meses, el primer sábado del mes, a las 3 de la tarde, yo tengo, me escriben, la profesora Ángela tiene mi número celular por WhatsApp y yo les mando la clave. Un encuentro. Y esos niños de San José de Bernardino todos los meses se conectan. Los padres están tan contentos con el desempeño de esos niños. Entonces, esa es la manera de entusiasmar en la lectura. Si usted le pone un fragmento y no le va a interesar, no es una historia completa. Entonces, esa es la experiencia que yo tengo con los niños. Yo le estaba diciendo a la maestra Ángela que si ustedes se interesan en una novela mía, yo puedo conseguir con el vendedor que se las venda a precio de mayorista que es 5.65. Ellos se consumen una tarjeta de 5 dólares en menos de una semana. Y no estoy hablando para estudio, sino para chatear. Yo tengo una amiga que el nieto se pasa 3 horas chateando y dicen, yo en esa casa para ver si no pongo orden. No puede ser. Entonces, hay que poner orden y todo tiene que tener reglas y límites. Así que, esa es mi recomendación. Una historia completa que ellos encuentren similitud, que puedan ser empáticos con esos personajes porque tal vez les ha pasado a ellos o a un familiar. Entonces, es mi recomendación de que miremos el contexto de ellos, busquemos un tema que les interese y yo les aseguro que ustedes van a ser sembradores de lectores. Adelante la próxima pregunta, excelente, porque me dio la oportunidad de compartir la experiencia del Colegio San José de Bernardino, entre otros, el Colegio Hipólito Pérez Tello, en Chitré también. Miren, ustedes buscan al Colegio Hipólito Pérez Tello y él con Vida de Compromiso, la maestra hizo un guión, hicieron una obra de teatro, ustedes ponen obra de teatro, Vida de Compromiso, Rosmarita Apia, o yo les mando el enlace y ahí los niños, ustedes vieran qué talento de esos niños para interpretar a los personajes. Antes, mientras configuran las preguntas, yo les quiero hablar de Vida de Compromiso, mi novela favorita. Yo siempre admiré a los educadores porque diría a mi madre, maestra de primer grado por 30 años, dar su vida por la educación. Era doble jornada y ella le mandaron niños de primer grado de hasta de 11 años que no habían, repetían todos los años. Eran 6. Ella habló con los padres y ustedes me lo llevan de 5 a 7 de la noche porque ellos necesitan un esfuerzo adicional y para compartir con sus hijos. Cada hijo era tutor de un niño de lento aprendizaje. Yo me acuerdo haber sido tutora a los 7 años porque ella decía que todo el que sabe leer y escribir podía enseñar. Yo me acuerdo llevándole la mano. Ella decía que si no aprendían a leer, a escribir y a sacar cuenta, no se iban a poder incorporar a una vida productiva. Miren, es una novela divertida porque ustedes saben, son también del interior, el humor que hay alrededor de Chitré, Monagrillo, El Llano, Chitré, eso es natural en ellos. Imagínense, les voy a contar algo de la novela. En ese tiempo, la clase de religión la daba una maestra que era muy allegada a la iglesia y entonces comienza a explicar la creación y comienza Dios creó la luz al segundo día y va así hasta que crea el hombre y a un niño de primer grado le hace la pregunta ¿qué opinión tiene usted de Dios? El niño moral estaba sentado de último en la banca, se le caían los pantalones y se subió los pantalones y dice maestra, Dios sí es verraquería. Miren, dice mi mamá que ella casi se cae de la risa pero para que ustedes vean el humor del niño del interior entonces es una novela divertida, tiene de todo la novela, tiene la vida familiar de ella que fundó su hogar basado en cuatro pilares amor a Dios sobre todas las cosas amor al prójimo compromiso con una sociedad justa y la búsqueda y encuentro de la misión en la vida esos eran los pilares donde ella y su esposo Santiago fundaron su hogar les va a encantar la novela ustedes van a ver el sacrificio que hacen ustedes reflejado en eso porque incluso los niños que han leído esa novela se portan mejor porque eso fue antes de la pandemia y ellos decían yo no me imaginaba que la maestra cuando llegaba a su casa tenía que trabajar tan duro preparando la clase calificando es un trabajo de todas horas y ahora en pandemia es mucho más fuerte porque casi es un trabajo de día y de noche por eso en esa novela yo no solamente le hago un homenaje a mi madre le hago un homenaje a todos los educadores que son los formadores de hombres y mujeres honestos que vamos a tener en un futuro adelante la próxima pregunta leeré la nota de la autora Rosmery para referirse a una de sus hermosas obras donde destaca el quehacer educativo de un docente vida de compromiso queridos lectores no pretendan encontrar hazañas heroicas en este testimonio sino lo sencillo y humano de esos eventos cercanos que tocan el alma y nos dejan sin aliento a través de las voces de hijos amigos y estudiantes quiero darles a conocer las vivencias de Rosa Rodríguez de Tapia mi madre una mujer que se entregó en cuerpo y alma a la misión de enseñar en su escritorio de la escuela Hipólito Pérez Tello tenía plastificada una cita del filósofo José Ingenieros el maestro que no cumple con el sagrado deber de enseñar le causa un daño irreparable a la sociedad que le confió su porvenir considero que los pequeños acontecimientos humanos pueden ser hasta más importantes que las grandes hazañas por su calidez y sencillez y por el significado de vida que conllevan mi memoria no es un instrumento ideal pues observo el pasado desde el presente y me ubico en un punto que está en medio de la nada debo anclarlo en los recuerdos que irrumpen en mi mente de manera espontánea llegan desde mi corazón para darme la información esencial que conforma este testimonio utilizo las palabras y el silencio porque mi madre nos enseñó que en ocasiones el silencio es la respuesta sensata con humildad les entrego esta semblanza que hoy es evidencia de una vida de compromiso amor y entrega Rosemary Tapia excelente excelente me encantó como la leíste bueno ahora seguimos con las preguntas yo sé que esta novela no los va a dejar indiferentes y van a sentir que alguien les da un espaldarazo y reconoce su gran labor adelante hagan las preguntas comentarios lo que ustedes quieran hacer porque estamos aquí para conversar Rosemary usted habló hace un ratito de las estrategias en lo que es círculo de lectura nos habló de las dramatizaciones ¿qué otra cosita podemos compartir con los compañeros otras estrategias que pudiéramos hacer aparte de dramatizaciones? mira en la dramatización te voy a contar algo la maestra me dijo que había un niño que hacía bullying en el colegio brillante el niño pero hacía bullying y yo le dije a la maestra ponlo a hacer en un grito desde el silencio el papel de Jorge que es la víctima yo le aseguro para que el niño comprenda el dolor que siente la persona acosada la maestra lo hizo dice que hizo un papel como si fuera un artista a partir de ese momento ese niño dejó de hacer bullying se comportó adecuadamente y él le dio el testimonio a todo el grupo en el círculo de lectura les dijo yo no me imaginaba cómo se siente una persona que es acosada constantemente cojan ustedes en los personajes no es que el niño diga yo quiero ser fulano no ustedes de acuerdo a los que observan en el estudiante yo voy a asignar los personajes aparte de eso se puede hacer lectura la lectura guiada la hace siempre el maestro se puede hacer lectura en pareja lectura en voz alta diferentes tipos de lectura y entonces una vez van a hacer la reunión ahí si no se hace lectura ahí es comentario que entendieron cuál fue el personaje que más le gustó que piensan del narrador que busquen en internet los diferentes narradores y así se van capacitando para tener una cultura lectora adelante la próxima pregunta en este espacio mientras se deciden a preguntar yo sé que ustedes son lectores pero tal vez no sean lectores de todos los días el lector plus lee todos los días y les voy a decir cómo se forma para que le digan a sus estudiantes cómo formar el hábito de la lectura buscar el libro que más les guste asignar una hora vamos a suponer a las 4 de la tarde ya salieron de la escuela 20 minutos no tiene que ser mucho 20 minutos o más no menos de 20 minutos por 21 días inclusive el domingo pueden ser el domingo puede ser una lectura bíblica cuando ustedes leen por 21 días ustedes forman un hábito y yo les aseguro que al día 22 no pueden acostarse si no han leído yo leo todos los días yo estoy entrenada como lector experto la gente dice lectura rápida pero no es lectura rápida te dan herramienta para que leas por bloque y yo me leo mucho más de 100 libros al año yo todas las semanas en mis redes sociales pueden entrar tengo el libro de la semana es el libro que yo voy a que voy a comentar de esa manera yo leo más de un libro por semana yo leo a veces dos, tres hasta cuatro libros por semana si son breves si es un libro de 800 páginas bueno un libro por semana así que las preguntas acuérdense que nos están viendo en las redes sociales un saludo para el que está conectado a facebook de siembra de lectores a mi facebook a twitter y a youtube así que hagan las preguntas recuerden que las preguntas sencillas a veces son las más importantes mi siguiente pregunta yo soy educadora a multigrado tengo niños de primero a sexto grado ¿cuáles serían los pasos o las fases para un círculo de lectores donde hay niños de diferentes edades? también tuve la oportunidad de leer su libro acerca de la niña bella como usted comentaba que uno a veces se tiene que sentar con sus hijos cuando le designan las novelas y uno se identifica con esa parte esa es mi pregunta ¿cuáles serían las cosas? bueno mira que en tu propia pregunta está la respuesta niña bella la pueden leer desde niños de tercer grado incluso explicado desde niños de primer grado escuchando las lecturas lo mismo que travesías mágicas travesías mágicas yo no sé si ustedes la conocen me la pidió mi sobrino cuando tenía cinco años era día del niño digo ¿qué quieres que te regale? dice tú no eres escritora hazme un libro donde yo sea el artista pero no me cambies el nombre porque después nadie me va a creer mi novela más divertida y la puede escuchar la lectura un niño de cinco años en adelante hasta en la universidad la han leído por eso que yo digo que travesías mágicas es una novela para niños de cinco a ciento cinco años ¿por qué? porque las abuelitas y los abuelitos que lo han leído les ha gustado tanto más que a sus nietos entonces hay obras que tú las puedes asignar para todo público desde un niño chiquito hasta el niño más grande y entonces cuando ellos oyen los comentarios de sus compañeros de quinto y sexto años eso enriquece la comprensión del niño más pequeño tú misma la respondiste excelente pregunta mi mamá también cuando comenzó en Santo Domingo era maestra de multigrado yo sé porque ella nos contaba lo difícil que es pero bueno adelante la próxima pregunta miren al principio va a ser difícil para ustedes el círculo de lectura y motivarlo a ellos pero una vez que pasen dos, tres meses ellos le van a recordar a ustedes miren yo tengo una escuela en San Miguelito que le decían a la profesora pónganos otra novela más dice la profesora pero es que es una por trimestre y si nosotros queremos leer más ah no pero es que no quiero que sus padres gasten ellos la leen también y ese colegio quedó leyendo hasta tres novelas por trimestre y el cambio en la comprensión lectora de esos chicos mejoraron en todas las materias porque un niño cuando comprende lo que lee sale bien en todas las materias no sé si será alguna de las inquietudes de los maestros tal vez si la tiene alguno que diga pues acerca de la creación de círculos de lectura a veces se cree que es no se puede tomar de una asignatura X en el círculo de lectura y a mi parecer creo que sí se puede por ejemplo si estamos dando un tema de ciencias naturales en el círculo de lectura podemos buscar un tema relacionado y ahí estamos como dice mi abuela matando dos pájaros de un solo tiro ¿verdad? Sí, pero yo prefiero que en el círculo de lectura lean literatura lean literatura la literatura es exclusivo sí la literatura los enseña a comprender la vida ser empático entonces cuando van a estudiar ciencias sociales ya tienen comprensión lectura y va a ser mucho más fácil ah, comprendo quiero que se salten en lo de la literatura ah, perfecto eso les da una cultura literaria entonces eso es importante también al principio los padres van a estar anuentes por eso yo les digo incluyan a los padres cuando se haga un conversatorio y todos se pueden conectar porque yo tengo capacidad para cien en el Zoom todos los sábados yo te voy a mandar la invitación para que tú la mandes el que quiera primer sábado de todos los meses y cuando ellos ven a los niños mira, hay un niño que está leyendo desde tercer año hay varios son innumerables tuvieras la facilidad yo te voy a mandar el yo no sé si yo te lo mandé del último sí yo lo tengo compártelo porque todos los padres van a querer que sus niños que son de primaria se expresen como se expresan esos niños como era vacaciones yo hice un círculo especial porque yo sabía que tenía que ser lúdico que tenía que ser como una fiesta porque ellos estaban de vacaciones y un niño me había preguntado cuál era la música de una canción que salía en Travesías Mágicas yo se la canté y al final yo le dije ¿qué les gustó de la reunión de hoy? el 90% decía la canción de la escritora para que ustedes vean lo fácil que es complacer a un niño en Niña Bella hay un reggae y hubo un niño en que le hizo la letra y el papá le hizo la música porque el niño cantaba reggae tenía hasta nombre artístico game over el juego el juego se acabó y ese niño le hizo otra letra a la canción y me gustó mucho porque en una parte lo que se han leído Niña Bella saben que el niño del barrio defiende a la Niña Bella y entonces el niño en la letra dice yo soy tu héroe personal del gueto casi me muero de la risa entonces eso hace que sea todo como que leer es una fiesta como le dije yo en la reunión y es divertido entonces una vez que es como un juego y ellos aprenden y saben que esa reunión va a ser muy divertida que no es como una clase que se sale de toda la esfera de clase les aseguro que van a leer y ustedes van a tener menos esfuerzo en estar dando y dando y dando como decía una maestra machacando 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 para que aprendan y para que entiendan entonces el trabajo de ustedes se les aligera acá en la escuela Virgilia donde trabajamos nosotros hacemos círculo de lectores con los padres de familia y los niños y todo y ahí sacamos otras estrategias como por ejemplo redactar poemas con esos textos canciones como usted lo acaba de decir dramatizaciones también los maestros hacen lo que es sopa de letras crucigramas con los padres de familia y los niños eso lo hacemos en el círculo de lectura entonces están haciendo casi todas las actividades que yo recomiendo eso está perfecto eso está perfecto porque tienen ya una dinámica de acción entonces yo creo que de esa manera nos vamos nos vamos adentrando entonces ustedes pueden hacer que en la primera reunión de los círculos de lectura unir a varios grupos y entonces yo entro a darles un mensaje de motivación de la lectura y de esa manera ellos dicen ahí estamos conversando y vamos a preguntarle esto de Niña Bello de Travesías Mágicas y ellos se sienten como parte del trabajo literario imagínense que yo me encuentro con los niños y me preguntan ¿cuándo sacamos la próxima novela? porque yo todos los años publico y yo le dije ya viene pronto para que vean ellos se sienten parte de ese gran trabajo de ese gran esfuerzo y eso es lo que queremos y unificar a la familia a través de la lectura muchas gracias Rosemary bueno no sé si los compañeros tienen alguna pregunta si no tienen pregunta entonces nos despedimos y ya saben para la primera reunión coordinen pueden ser incluso varias escuelas yo entro hablamos motivamos a los niños a leer y cuidado que ya son lectores porque ya tienen los círculos de lectura pero haciéndoles más actividades y dejen que ellos crean dejen que ellos crean que esto es un juego porque así a través del juego les vamos enseñando que leer no tiene por qué ser una actividad aburrida es una fiesta hay que disfrutar disfrutar la lectura sí y también hay que tener en cuenta el libro que van a escoger porque si es muy denso lo va a dejar desde la tercera página la obligación del escritor es atrapar al lector desde las primeras páginas el escritor puede ser muy bueno si no tiene esa garra si no tiene esa capacidad de atrapar hay que mandarlos para ya la universidad que ya tienen una cultura lectora y leen lo que le asignan pero al principio a los niños hay que atraparlos en la lectura que ellos no puedan soltar el libro muchas gracias Rosemary por todas estas orientaciones sé que los compañeros han disfrutado pues todas sus estrategias su experiencia y sería muy bonito Rosemary leer una de sus novelas a través de esta a distancia sí yo te dije que yo te consigo precio especial y si alguien en este momento quiere dar sus impresiones sobre la reunión bienvenida o bienvenido buenos días buenos días buenos días señora Rosemary para ustedes soy Rosemary somos amigos Rosemary yo soy la subdirectora del colegio Federico Sóniga Feligo he estado pues atenta escuchándola porque de verdad que me gusta mucho escucharla por la propiedad con la que habla y por el entusiasmo por la motivación que le imprime ¿no? así que yo le agradezco también a Ángela y a la profesora Fulvia por la oportunidad que nos ha dado de tener el conversatorio acá dentro de la reunión está una de nuestras coordinadoras o del departamento y vamos a conversar el tema porque aquí se ha iniciado el trabajo del sector de los lectores pero ahora en lo de la pandemia pues resultó un poco difícil pero estaba viendo lo de lo del link que le va a compartir a la maestra Ángela así que sería bueno que Ángela también nos lo comparta a nosotros para que nuestros profesores puedan participar y algunos estudiantes que sí les gusta y que tenemos algunos chicos que están en el club de debate también que les gusta mucho la lectura así que pudiéramos entonces participar e ir haciendo eso también me parece que es importante también rescatar el círculo de lectores dentro de los mismos docentes dentro de los mismos maestros porque yo pienso que si a uno como docente el maestro no le gusta leer entonces no le puede imprimir el hábito de la lectura tampoco a su estudiante entonces es fundamental que nosotros también también nos guste ¿verdad? leer en lo particular a mí me gusta la lectura pero me quedaba cuando ella dice que se lee 100 libros por año y que se lee 1, 2, 3 libros por semana yo procuro leer pero todavía no soy lector experta pero viéndolo del reto de los 21 días voy a procurar hacerlo porque de verdad es importante cuando uno lee literatura lee libros de la naturaleza que le guste uno aprende mucho ¿verdad? y es bien interesante es bonito leer y uno incentiva también a sus estudiantes y a sus hijos también el hábito de la lectura así que de mi parte muchísimas gracias Rosemary muchísimas gracias a la supervisora Ángela por esta bonita oportunidad que no sea la primera que no sea la última sino que sea la primera agradecida por ello gracias a ustedes y miren yo les quería para el círculo de educadores recomendar vida de compromiso porque lo que ustedes viven todos los días sus alegrías sus tristezas inclusive la desilusión que a veces un maestro se esfuerza tanto y llega un padre de familia y lo trata de manera brusca todo eso van a encontrar ese apoyo moral en una persona que venció todos los obstáculos y que se sentía feliz con el hecho de ser maestra también quiero recomendarles porque yo sé que en el país hay escuelas de muy escasos recursos mire una vez una maestra me llamó y dijo que los padres no había forma de que pudieran comprar el libro y yo le dije en todo pueblo hay una persona que tiene mejor situación económica puede ser el dueño del mini super el dueño de una empresa díganle que sea padrino de la lectura y que les patrocine aunque sea 12 libros y esos 12 libros van pasando porque eran multigrados de salón en salón y todos leen y así lo hicieron y tienen como 5 años que es más uno de los padrinos de la lectura y se olvidaron de mí porque ellos no querían molestarlo todos los meses él le encantaba y lo invitaban a la reunión con todo lo ocupado que estaba el señor él iba a la reunión se quedaba media hora una hora porque ellos hacían las reuniones larguísimas porque iban todos porque eran multigrados iban todos y de esa manera también no tiene por qué ser un sacrificio económico inclusive hay colegios que manejan cierta cantidad de fondos que lo puede comprar el colegio así que ese no tiene que ser un obstáculo además yo quiero que sepan que yo peleo con mi editorial para que no suba el precio cuando sube el precio porque ha subido el papel la portada y tienen problema conmigo porque yo quiero que en este país la lectura sea un derecho de todos no un privilegio de los que tienen dinero entonces para mí eso es importantísimo y por eso le dije a la profesora Ángela que podemos conseguírselo a precio de mayorista porque yo sé la situación imperante la estamos atravesando todas las empresas tuvieron más de un año cerrada así que pero no podemos por eso pagar la lectura porque ahora el muchacho tiene mucho tiempo de ocio y mi abuela decía que el ocio era el taller del diablo así que pongan a los niños que estén constantemente ocupados y bueno yo si alguien más quiere dar sus impresiones adelante la de la subdirectora fabulosa Ángela es un trabajo de organización increíble así que adelante buenos días señora Rosemary maestra Ángela un gusto verla saludarla yo tengo una inquietud me gustaría que me ampliara acerca del plan usted nos habló en toda la intervención que hizo nos habló y yo hemos escuchado anteriormente hablar del hábito de los 21 días me gustaría que me ampliara un poquito acerca de ese punto por lo menos a las 4 de la tarde ya usted salió de la escuela o el niño salió de la escuela escoja el libro que más le guste porque si escogen un plomo nada más van a leer dos páginas el libro que más le guste aunque lo haya leído y usted va a leer 20 minutos o más hay gente que comenzó a leer y siguió lo atrapó el libro y leyó una hora mejor pero todos los días usted ponga la alarma del celular le suena con un tono diferente usted dice hora de la lectura si tiene visita le dice lo siento si está hablando por teléfono lo cierra a la misma hora para que durante 21 días usted forme el hábito los psicólogos dicen que en 21 días se forma un hábito entonces un mal hábito como le dije yo a un estudiante que le decían mi chat porque se pasaba chateando un mal hábito se corrige con un buen hábito el tiempo que tú te pones a chatear póntelo a leer y reemplazas ese mal hábito por un buen hábito no te digo que no hay que te voy a eliminar el chat pero no te puedes pasar dice que no entendía la novela leía dos páginas y chateaba una hora así nadie entiende porque no tenía concentración entonces durante 21 días al día 22 te va a hacer falta la lectura cuando sea que sean las 4 de la tarde tú dices tengo que leer aunque ya hayas pasado los 21 días porque no sé estoy aquí pensando ideando algún plan porque se puede crear un plan de lectura por 21 días con los chicos también puede ser a las 10 de la mañana o a la hora de la clase que quiere y vas a leer todos los días por 21 días yo creo que si es en clase tienes que hacerlo por más tiempo por 30 días porque al principio iban a estar medio desatentos y yo te aseguro que ellos van a decirte la hora de la lectura que ya tienen el hábito bueno en mi caso que tengo chicos ya de los niveles altos estoy estoy antes ahora en los días de exámenes estaba pensando en las actividades del segundo trimestre ahora que usted comentó este punto de leer durante 21 días vi un poco más no vi un poco más allá la idea que me gustaría implementar ahora en el esta estrategia de lectura que estoy pensando implementar ahora en el segundo trimestre tienen que estar vigilantes de que en esos 20 minutos no estén chateando porque se hacen ver que están y adentro del libro tienen el celular y están chateando y dicen que están leyendo ahí uno si tiene que durante esos días ser vigilantes para que cumplan el proceso y buscar una lectura que ellos los atrape exacto porque como yo le dije a una persona no pueden leer poner a un niño pequeño a leer un tema sobre la inmortalidad del cangrejo que pereza ellos dicen así ellos cierran el libro y dicen ay que pereza entonces tiene que ser una lectura que los anime si si lo dice permiso y Romer y la la coordinadora de mi de mi centro educativo del colegio Federico soy Ancelio así que yo ahorita que la estoy escuchando a ella estoy también pensando que eso se puede hacer un plan a nivel primario porque esta escuela es desde el nivel preescolar hasta el nivel hasta sexto año e incluso con ese libro que la que Romer mencionó vida de compromiso pudiéramos profesora hacerlo hasta hasta tratar de de hacerlo con los docentes si profesora sabe que había una actividad que yo creé en un colegio los niños de quinto y sexto grado una vez al mes iban a leerle a preescolar primer grado y segundo grado y eso era una actividad hermosa porque ellos sentían que esos niños más grandes eran como su hermano mayor inclusive cuando tenían un problema de bullying a quien cree usted que se lo decía al niño que les iba a leer al niño más grande entonces esa es otra actividad que pueden hacer que un día al mes los niños de quinto y sexto grado vayan a preescolar a primero segundo grado a leerles a los niños pequeños es que precisamente señora Romer yo estaba aquí pensando y era una de mis preguntas nosotros los maestros los docentes podemos buscar la dinámica cambiar la dinámica para atrapar al muchacho en la lectura y de paso le comento en el 2011 trabajé en el en el IPT del COPE con el profesor César Augusto usted lo conoce porque nosotros leímos su obra cuando salió la raíz de la hoguera y le comento le quiero dar ese testimonio porque todos conocemos el el COPE un lugar de la pintada un corregimiento de la pintada del distrito de la pintada y nuestros estudiantes los estudiantes de un grupo de mi grupo de un grupo mío una niña tomó el liderazgo y nosotros leímos al principio la raíz de la hoguera pero tenía la otra parte la novela tiene la otra parte que es el crepitar de la hoguera en la segunda cuando terminamos de leer la raíz de la hoguera el grupo compró la novela por sí solo pero en la segunda parte el grupo ya allí manifestó las limitaciones que tenía son muchachos de campo y una niña tomó el liderazgo y empezaron a hacer actividades tómbolas para que cada compañero contuviera la novela qué bonito nuestra experiencia y trabajamos una linda actividad en la semana del libro esto fue muy bueno fue muy bonita la experiencia con los chicos y comparto ese testimonio porque la niña tomó el liderazgo y se organizó con su grupo y ellos empezaron a hacer tómbolas a vender tómbolas a vender actividades para que cada niño cada compañero cada estudiante pudiera adquirir la segunda parte de la raíz de la hoguera que fue el crepitar de la hoguera maestra eso es liderazgo gestión administrativa se da cuenta todo lo que se puede hacer a través de la lectura yo la felicito felicito a todos porque yo veo que ustedes tienen la intención de y a veces hay que vencer muchas dificultades miren yo yo fui a Santiago una vez en una feria y un libro un niño me llevó un saquito de arroz 16 novelas digo te mandaron todo eso en el colegio y el niño de 16 años yo leo por mi cuenta en el colegio me mandaron tres cuando yo oí eso digo yo tenemos esperanza en un mejor país miren los niños de riesgo social son muy perezosos para leer y yo fui a hacer lectura cuando salió Roberto por el buen camino y fui a un colegio de San Miguelito y leo la primera parte que dice quieto man si respiras se mueve el de atrás atrás que dice la muchacha que era tuti se para y dice escritora esa no es la entonación digo no dime instruyeme dice es quieto man y cuando ha dicho si todos los demás se iban hasta el suelo de la risa en ese salón todos leyeron Roberto por el buen camino y yo me he encontrado con parte de ellos porque la continuación salió un mes antes de la pandemia y yo como a los 15 días me encontré con un chico y dice yo la sigo en las redes sociales y ya leí ya leí yo ya leí 20 años después digo yo sí dice pero ya yo estoy en la universidad miren como ese trabajo se hizo y fue creciendo y un niño pensó en irla a la universidad un niño de riesgo social ¿qué le pasaría si le quería compartir esa experiencia y bueno muchas gracias por ilustrarnos en esta mañana me gusta me gusta este punto de trabajar con ellos un plan por 21 días me parece que es muy interesante y yo le voy a decir a a la profesora Ángela a la maestra Ángela que comparta el enlace que yo le voy a mandar es más anótense mi celular 6980 7972 6980 7972 ustedes me ponen un whatsapp y yo las las agrego al grupo donde yo invito cada vez que tengo un conversatorio yo les llamo encuentro es ese encuentro del lector con su escritora y miren ustedes van a quedar fascinadas cuando vean a los niños pequeños son los más fieles de todos porque ya son lectores ya hay uno que dice yo tenía mucha pereza por leer pero cuando leí Niña Bella me convertí en lector y ahora todas las novelas me gustan hay uno que dijo yo tengo un problema yo leo cancaneado ¿qué hago? yo le dije mi amor los 21 días que vas a leer léelo en voz alta y tú vas a ver cómo mejoras y sigue leyendo en voz alta hasta que tú mismo sientas que tu lectura fluye muchas gracias Ana Rosemary como no a la orden siempre algún comentario más sino para despedirme yo les voy a mandar este video a Ángela ya editado y a todo el que me mande voy a ver si hago en el grupo repítame el número para ver si lo anoté bien disculpe 6-9-80-7-9-7-2 agradecido correcto agradecido bueno muchísimas gracias a la orden siempre ustedes saben que yo desde miren para mí lo de la tecnología no ha sido un trauma había unas profesoras que me decían la tecnológica Rosemary la tecnológica yo le decía pero es que mañana o pasado la vida te sorprende si no sabes yo hago videoconferencias desde hace 12 años ¿por qué? porque a mí me invitan un día a Colón otro a Los Santos un día a Chitrés después a David no se puede uno multiplicar tanto y yo quería cumplir con todo yo decía hacemos con Skype videoconferencia y de esa manera yo puedo estar en tres lugares en un mismo día entonces estoy a la distancia de un clip un clip y ahí estoy yo vamos aquí para resolver quiero aprovechar quiero aprovechar el momento por ejemplo algunas lecturas se pueden asignar para primaria tal sería el caso de Niña Bella Travesías Mágicas y Vida de Compromiso también porque es la maestra una maestra de primer grado otra se puede asignar para primaria los chicos de séptimo octavo noveno grado porque cuando trabaja en Colón que también usted nos visitó hicimos una actividad con usted en el colegio secundario Gatuncillo nosotros trabajamos de ese modo asignamos lecturas para los de premedia los de media e incluso para ciertos bachilleres así es nos dividimos y y lo trabajamos de ese modo miren para que ustedes tengan idea no solo el profesor o el maestro en español yo una vez una profesora en premedia de matemáticas en Tokumi mandó el examen era la mitad matemática la mitad de Roberto por el buen camino el director la llamó le digo ¿qué es esto? dice es la primera vez que ningún niño me fracasa porque después de leer Roberto por el buen camino ellos no querían ese destino y estudiaron matemáticas de esa manera el profesor de filosofía mandaba mis novelas mandaba mis novelas políticas a los estudiantes en pensamiento crítico bueno yo creo que llegó la hora ya llevamos buen tiempecito llegó la hora de despedirnos recuerden que esta no va a ser la última va a ser el primer encuentro que tengo yo con ustedes el primero de muchos y en lo que yo les pueda ayudar para promover la lectura estoy a la disposición de ustedes ahora tenemos la ventaja de que no hay que desplazarse el problema es que cuando había que desplazarse yo tenía que ir a un lugar muy lejos en la mañana en la tarde ya estaba yo tengo una condición de salud frágil y todo el que ha leído y era lo que nadie creía y diagnóstico NPI sabe que eso es un testimonio personal pero yo digo que la literatura sacó de mi mente la enfermedad la mandó de paseo y dejó la actividad creativa y por eso me he mejorado pero no puedo cometer exceso sin embargo ahora yo descanso un ratito no es lo mismo de venir dos tres horas a veces eran cinco y seis horas y si te agarraba un cierre de calle eran nueve horas todo se nos ha facilitado y los padres de familia pueden ver este video y a los padres de familia quiero mandarles un fuerte abrazo y decirle que la diferencia entre el éxito y el fracaso es la lectura busquen a los estudiantes sobresalientes todos son lectores si usted quiere que su hijo sean excelentes estudiantes entonces mándenlo a leer al principio hay que obligarlo no crean que no hay que obligarlo porque hay mucho entretenimiento alrededor pero una vez que es lector ya le va a gustar y si usted no es lector su hijo va a ser que usted sea lector va a leer en familia así es que un fuerte abrazo y recuerden cada vez que me necesiten ahí voy a estar yo con ustedes saludos y hasta siempre gracias